Yo creo que cada elección es una fotografía distinta, ¿no? Sí se ve un incremento en la fuerza electoral del PAN a nivel local desde 2015, que bueno, en 2021 se va a su máximo histórico, pero hay que decir que en 2018, cuando se supone que le fue muy mal al PAN a nivel nacional, en Querétaro no le fue mal. Digo, sí perdió un par de distritos federales, pero en general tuvo de todos modos un buen desempeño. Entonces yo creo que se confuga un segmento de población con una identificación partidista fuerte y también un segmento de población que evalúa a acción nacional mejor que en otros estados, por decirlo de alguna forma. Creo que lo que es interesante aquí es que el comportamiento en Querétaro y en Nuevo León había sido prácticamente idéntico desde el 97 en términos de voto en elecciones federales y locales, y fuerzas políticas y más. Y en Nuevo León a partir de 2015, a nivel distritos federales, locales, se mantiene el mismo comportamiento, pero a nivel gubernatural se cambia, ¿no? Es decir, gana primero el Bronco en 2015 y después Samuel García en 2021. Entonces creo que son dos casos interesantes que analizar, porque teníamos dos modelos con sistemas muy similares y que uno se va más por votantes más independientes, digamos como el caso de Nuevo León, que se van por candidatos no de los partidos tradicionales, y en Querétaro, que al revés, se fortalece la presencia de acción nacional. ¿Eso quiere decir, o cómo interpretar esto? Es decir, ¿la gente sí le interesa el candidato? O sea, ¿es muy importante el candidato? A la gente, bueno, en general al electorado le importa el candidato en las elecciones ejecutivas, cuando se elige la gubernatura, cuando se elige la presidencia, en las presidencias municipales, pero le importa más el partido en las elecciones legislativas, porque necesita menos información para tomar la decisión. En la medida en la que no sabemos en qué distrito vivimos, pues el membrete del partido simplifica. Entonces, sí hay un componente de identificación, de voto por candidatos, pero hay un componente muy importante de voto más estructural, que es el voto de identificación partidista. Hay dos distritos, o bueno, dos municipios que no llaman la atención, pero que tienen una gran presencia panista, por ejemplo, corregidora, y el crecimiento de Morena en el Marqués y San Juan del Río. ¿Esto es por la movilidad urbana? ¿O a qué atribuye eso? Bueno, yo creo que depende de muchos factores. Puede ser la movilidad. También tiene que ver con el tipo de elector que, como decía, pues hay electores más estructurales que votan más por identificación y electores más, diríamos, racionales, que no es porque lo piensen más, sino porque la lógica de evaluación es distinta. Creo que lo interesante aquí es que, por ejemplo, los mejores distritos de Morena son los urbanos y los mejores distritos del PRI son los rurales. O sea, si revisamos, en esta tabla que yo presentaba de cómo le va en cada uno de los distritos a cada partido, el PRI claramente sigue teniendo más peso en distritos rurales, Morena en distritos urbanos, y el IPAN se mantiene más o menos estable en todos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha convencido su potencia electoral? ¿No la pierde en ningún estrato? No, no la pierde, pero de todos modos, o sea, hay un componente, diríamos, de voto duro, que es el voto de identificación partidista, pero también tiene un componente de votantes más independientes que, dependiendo de las alternativas que hay, votan por una opción o por otra. La entrevistaba yo antes en el proceso electoral pasado y me decía muy contundente que el PAN iba a ganar y ganó, y arrasó, de hecho, 30. 30 puntos en distrito. ¿Es muy predecible el votante queretano o las condiciones de esa campaña hacían que era muy predecible el trunco? No, a mí me parece que... O malos candidatos. Insisto, que partimos como de un piso mínimo, bueno, que no es tan mínimo, es decir, con este piso de voto duro por el PAN en Querétaro, que yo creo que debe andar por ahí del 30% los votos, yo habría que revisar bien los datos, pero el voto duro, duro, y luego tenemos... Son muchos factores, ¿no? Por un lado hay que considerar la parte del votante más independiente que evalúa, pero también la elección de 2021 en Querétaro tiene un componente plebiscitario, a favor o en contra de la cuarta transformación. Y en Querétaro, pues, pareciera que es un voto más en contra. Aunque lo cierto es que el principal perdedor en estos últimos años ha sido claramente el PRI, ¿no?, que pierde su posición como segunda fuerza. Otra cosa que mencionó es de las elecciones en cuanto a los partidos que realmente compiten, ¿no? O sea, compiten 11, pero en realidad son 2.7, decía. ¿Por qué? Lo que pasa es que ese cálculo se hace en función del peso real de los partidos. Cuando nosotros analizamos cuál es la fuerza real, que es un índice que se calcula matemáticamente, lo que dice es, si todos los partidos tuvieran el mismo tamaño y tenemos este resultado electoral, habría 2 partidos. Lo que quiere decir en el fondo es que, pues, sí hay 2 fuerzas relevantes y los otros partidos, que por lo menos en la elección de 2021 prácticamente no pintan. Si pensamos en cómo está distribuida la población y eso también explica los 15 distritos ganados por el PAN a nivel local y los 5 distritos federales, tiene que ver con que los municipios donde... O sea, el PAN gobierna a nivel municipal cerca del 80% de la población del Estado. Es un poco lo que decía el ingeniero en términos de había que repoblar la sierra, ¿no? En la media en la que el 80% de la población está en los distritos, en los municipios que son San Juan, El Marqués, Querétaro y Corregidora, pues, ahí es donde tiene mayor peso. Aunque el PAN no gobierne todos los municipios, en términos de población tiene un peso muy importante y eso, la predominancia se reproduce. O sea, hay estudios que lo que muestran es que cuando un partido tiene el dominio, se va conformando una cultura política que favorece que se siga reproduciendo el dominio.